La demagogia y la ignorancia se convierten en armas mortales cuando las practican criminales con poder, como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que pasarán a la historia como dos de los asesinos más despreciables, oscuros y despiadados que haya conocido América Latina. Lo que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años a manos de una banda despiadada de tiranos es el suicidio de una nación que hoy regresa a la vida. Venezuela, el país más rico de América Latina, fue arrastrado a los escombros con cerca de 300 mil asesinados por la dictadura, casi el 10% de su población en el exilio, la economía destruida y escandalosos niveles de pobreza. La Asamblea Legítima y el presidente Juan Guaidó, al lado del valiente pueblo venezolano, libran lo que podría ser la batalla final, por su democracia, por su libertad. Por fin, las naciones libres del mundo, por fin la OEA, levantan la voz por el pueblo venezolano, pero deben estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para terminar con esta dictadura criminal y asesina. Nicolás Maduro y sus generales no dejarán el poder por voluntad propia, hay que sacarlos. ¿Qué más crímenes deben cometer Maduro y la dictadura para que Occidente tome la decisión de ejecutar una intervención militar? Una intervención inteligente, tecnológica y definitiva. No permitan que el tirano se siga burlando del mundo libre y del pueblo venezolano y sus muertos. Para Venezuela llegó la hora de la libertad. Su momento es ahora. Si cae la dictadura en Venezuela, le seguirán Cuba, Nicaragua y Bolivia. ¡Viva la libertad! La libertad es el mejor camino para trabajar en las imperfecciones de la democracia. Ya es hora de que el mundo aprenda la lección. Desde esta tribuna reiteramos nuestro apoyo y solidaridad al heroico pueblo venezolano, convencidos de que la democracia y la libertad serán pronto otra vez una realidad en la tierra de Bolívar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.